No sé, no sé, no sé Mi venena, mi venena, mi vida eternamente Que con el alma de esperanza llena Voy a beber el agua de la fuente Y el agua de la fuente se envenena Voy a beber el agua de la fuente Y el agua de la fuente se envenena No sé, no sé, no sé Qué triste es yo, mi vida para siempre Con el alma y la mente Y así es mi corazón Y nunca le pinta Vive con el tormento de su herida Muriéndose, no sé, no sé Junto a la fuente Vive con el tormento de su herida Muriéndose, no sé Junto a la fuente He matado mis propias alegrías El amor ya se fue Se fue muy lejos Y entre las sombras De las noches mías Estoy con mi dolor Como los viejos Contando historias De mejores días Contando historias De mejores días Gracias